Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube A vacilar, a vacilar, a vacilar Y bonita Como canta su niño viejo Con tus perfumes de mujer Lo que me sube y vean Lo que me sube y vean Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Lo que me sube y vean Lo que me sube y vean Son tus perfumes de mujer Tus ojos son de colibrí Hay como maletean Hay como maletean Tus ojos son de colibrí Son tus perfumes de mujer Lo que me sube y vean Lo que me sube y vean Son tus perfumes de mujer Gira vuelta, gira vuelta Suavecito, suavecito, suavecito Así, 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 así Como dije Porque somos el doble de récord viejo Impacto, impacto, impacto Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Lo que me sube y vean Lo que me sube y vean Son tus perfumes de mujer Tus pechos, cántalos de miel Son como dos estrellas Son como dos estrellas Tus pechos, cántalos de miel Son tus perfumes de mujer Lo que me sube y vean Lo que me sube y vean Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Lo que me suri bella Lo que me suri bella Son tus perfumes de mujer Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y esos tipales también viejo Tus labios, pétalos, flores Como me suri bella Como me suri bella Tus labios, pétalos de flor Tus labios, pétalos de flor Como me suri bella Como me suri bella Tus labios, pétalos de flor Son tus perfumes de mujer Lo que me suri bella Lo que me suri bella Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Lo que me suri bella Lo que me suri bella Son tus perfumes de mujer Tus ojos son de colibrí Ay, cómo me aletean Ay, cómo me aletean Tus ojos son de colibrí Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Y no pares, no pares, no pares, mi amor Siempre en estilo de los meros, meros, de Chile Si yo lo he visto en Moreno Y un pacto, un pacto, un pacto ¡Ey! ¡Ey!